Nosotros no hemos sido convocados a ninguna reunión, no hemos tomado conocimiento del reclamo porque no ha llegado ningún reclamo a la dirección. En la propia misiva que se publica el día de ayer, se deja entrever que hay una serie de inconvenientes los cuales nosotros estamos tratando de averiguar si eso tiene realmente una certeza. Vamos a solicitar que nos acrediten la documentación para verificar los dichos respecto a lo que involucra específicamente la tarea de la dirección. El año pasado también, como se lo reconoce, hemos mediado en una situación de ampliación de lo que es el turno por imposibilidad de llegar en horario. Realmente desconozco en qué término se hacen estas manifestaciones donde involucran no solo la dirección sino también hay una suerte de incertidumbre en el pasajero porque anuncian futuros paros, yo creo que eso le corresponde directamente al secretario gremial quien representa al conjunto de los choferes, es decir, Callizo que encabeza UTA no creo que sea, que corresponda que un delegado ya enuncie esa situación. En fin, estamos notificándolo para que nos acrediten la documental que dice que en cuanto a todas las anomalías que ellos han detectado y esperamos que esto se resuelva favorablemente si es que existe un inconveniente puntual. El tema de suspensiones, el tema de lo que es el vínculo empresa-empleado, yo creo que los medios de comunicación no son los adecuados para resolver esas instancias, existen instituciones de carácter público a donde se puede recurrir o plantear en caso de que uno se vea dañado en lo que es su relación empleado-empleador. La dirección de transporte ha realizado los controles pertinentes sobre las unidades porque también se denuncia el mal estado de las unidades, de los colectivos. Mire, todas las unidades que circulan cumplen con los modelos, todas las unidades presentan cada 6 meses todo lo que es realización técnica, son auditadas en su estado general de mantenimiento y tiene que ser el correcto, porque en caso contrario no solo va a ser observado por esta dirección, sino también por entes nacionales y por los propios seguros. Doctor, ¿por qué cree que se dieron estas declaraciones y por qué tomaron estado público? ¿Se buscó que tomara estado público? Mire, desconozco cuál es el fin de involucrar a todos los actores que involucran esta nota, un delegado que no ha tenido la posibilidad de conversar con él, como le digo le estamos haciendo llegar a las misivas correspondientes para que nos acredite los dichos sobre la falta que está cometiendo este ámbito en particular, y de allí no desconozco cuál será el objetivo final. Sin duda que puede haber algún tipo de situación que yo creo que a través del diálogo y la convocatoria a todas las partes siempre se resolvió y se admite acá que en otras instancias se llevó a cabo de esa forma. ¡Suscríbete al canal!